¿Estás listo? Club Barcelona, vamos cambiando de equipo Cada temporada Y bueno pues, no hemos empezado Muy bien, porque ya llevamos, este sería El tercer partido, y los dos anteriores En el capítulo anterior Bueno pues, pues haber jugado Yo creo que, pues bueno, pues bastante bien O realmente bien, bueno pues Bueno, este es El primero de los goles que me mete él Decía que pese haber jugado bastante bien Bueno pues, por algunos errores y demás Pues al final acababa empatando El partido, y me dejó Cuatro puntos ya por el camino, nada más Comenzar la serie, este es el tercero de los partidos Y bueno Pues Bueno, esa ocasión tengo yo Y ya vamos perdiendo, digamos, un gol Bastante tempranero Claro que con este Con este gol que vais a ver ahora Le conseguiría sacar el empate Un empate también, que bueno, minuto 15 Todavía faltaba muchísimo partido Y tengo, y cuando, lo mismo que cuando Me quejo de, pues del Rival, joder mira que esto, que lo otro Tal, que me habéis visto quejarme Un montón de veces Bueno, pues también hay que alabar al rival, ¿no? Y salvo este centro que estéis viendo ahora Yo creo que no centra en todo el partido Y, joder, pues es de agradecer Y no, ya no que no centre, ¿no? Porque si centra, pues centra Yo no sé, igual centra alguna otra vez, no lo sé Pero si centra, pues que centre, ¿no? Pero que no esté constantemente, ¿no? Centrando, ¿no? Esto también da un poquito de rabia, ¿eh? De todas formas, la carrera Porque claro, eso no es su culpa tampoco, ¿no? O sea, bueno, me acaba metiendo ese gol con Cristiano Esas carreras, ¿no? Que parece que es imposible Frenar al defensa Incluso con dos jugadores presionándole, ¿no? Y no puedes hacer nada, no puedes hacer nada Pero claro, no lo culpo La verdad es que el chico jugaba muy bien Tendríais que ver la pelea Que nos traíamos en el medio del campo Muchísimas de las veces Por mantener un poquito la posición Y hacer buenas jugadas Preciosa la parada de pinto que me hace aquí Bueno, pues si decía, ¿no? Vamos a llegar al descanso Lo dicho, ¿vale? A lavar a este chico Por su juego Porque la gente Que la gente juegue así, ¿vale? Y si hay alguien que juega mejor que tú O parecido a ti O lo que sea En cuanto a... Ya digo, ¿no? Pues en cuanto no hacer KSIs No pegar pelotazos No, de vez en cuando sí Pero continuamente me refiero, ¿no? Eh, pelotazos desde tu campo Y cosas de esas Bueno, fijaros las estadísticas, ¿no? De los poquísimos partidos Que me habréis visto Perder la posesión Y bueno, pues aquí la tengo Está un poco reñido En cuanto a posesión Lo que pasa es que yo creo Que los dos tenemos mucha, ¿vale? Y incluido goles, ¿no? Porque bueno Ya he visto que en la primera parte Tres goles No está nada mal Bueno Lo que ocurre Es que a mí Esto no me vale ¿Vale? Que el rival juegue bien O que el partido esté siendo bonito Y digas Joder Qué bien está jugando Y tal, ¿no? A mí no me vale Lógicamente A mí lo que me vale Es ganar Porque Porque si no Ya sabéis cómo va el tema Y si Yo no quiero que se acabe la serie ¿No? Porque Ya le he cogido hasta cariño Y Y más aún que Décima división Novena división Todo eso La gente ya También gana eso, ¿no? O sea Yo lo que quería hacer Era un poquito Pues subir a primera división ¿No? Y no quedarme aquí atascado Sé que más de uno me está diciendo que Y lo agradezco muchísimo Bueno, este es el gol Del empate mío, ¿no? 2 a 2 Bueno, hay varios goles En 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 esta Esto no es Ultimate Team ¿Vale? Por eso lo digo que hay varios goles Porque en Ultimate Team Sí que los resultados igual son 5 a 4 Y cosas así En temporadas cara a cara No suele ser lo normal ¿Vale? Tampoco hay 4 goles En el minuto 57 Bueno Eh Vais a ver Eh Vais a ver de lo que Bueno, aquí me pongo yo por delante ¿Vale? O sea No es una jugada ahí tampoco muy épica Pero Pero me pongo por delante Y la verdad es que Bueno Pues empiezo a estar contento Y Porque Pues eso, ¿no? Pues si consiguiera sacar puntos Sumar de 3 en 3 Y no de 1 en 1 Pues me iría bastante mejor Porque Porque si no voy a Empatando es casi Empatar es casi perder ¿Vale? Porque en este juego Bueno, en este juego Y en todos, ¿no? Y aquí Me viene el empate Minuto 73 Llevamos Este es el tercer partido Como Como explicaba antes Y Con esto Llevaríamos 3 puntos O sea Nos habríamos dejado 6 por el camino Necesitamos Muchísimos puntos Para subir Para subir De De temporada Y no podemos cometer tantos errores Porque Al final los pagaremos Decía eso, ¿eh? Fijaros como salvo ahí Debajo de los palos Madre mía Y bueno Por supuesto Esto no iba a quedar así Fijaros en esta jugada Ahí No sé si os dais cuenta Si os habéis fijado el detalle Ahora lo voy a parar Y lo voy a explicar Porque me parece Curioso, ¿vale? Que 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 Y lo evita Fijaros El jugador está en fuera de juego ¿Vale? Veis ahí mi línea de De defensas Y ese jugador es el que está en fuera de juego El pase va claramente Hacia él Y el jugador Fijaros Ignora el balón ¿Vale? Pero continúa con la jugada Tira El rechace Le va al jugador Que está en fuera de juego y marca gol, y el gol sube al marcador no pita fuera de juego, me parece curioso en este FIFA, ¿vale? pues muchas veces no era fuera de juego, pero dices, pero si era ¿no? bueno pues me cuesta me cuesta a mi el cuarto el cuarto de los goles y vamos perdiendo y estamos en el minuto casi 90 ya pero menos mal que aparece ahí ese crack y acaba marcando ese gol que me daba el empate y que por lo menos no perdía bueno, uff conseguimos rascar un punto más, por lo menos no hemos perdido que no sé si nos valdrá para algo, porque 3 de 3, madre mía cuánto empate, cuánto empate así no vamos a ningún lado y bueno, pues vamos con el siguiente partido, a ver que es lo que sucede que seguro que alguna sorpresa también nos deparará este FIFA 14 bueno, nos enfrentamos por primera vez a un equipo que no es el Real Madrid nos enfrentamos al al Manchester City bueno vamos a ver esta es la, bueno estas, iré dejando algunas algunas jugadas bueno, pues que tanto suyas como como mías y tal bueno, este chico ya veis que no que no es como el otro el otro, la verdad es que es eso que es lo que he dicho jugaba francamente bien y así y así da gusto lo que pasa es que claro en el rumbo a primera pues tampoco tampoco me gustaría que me tocaran todos así por lo menos en cuarta división joder que sean en primera bueno aquí me empieza empiezo perdiendo otra vez madre mía ya me habían dicho que la defensa del Barcelona era da un poco de da un poquito de peste y la verdad es que viendo lo que viendo lo que llevo jugando hasta ahora la verdad es que ostras ostras Macherano y Piqué es como que no se entienden muy bien sin embargo en el ataque estoy bastante contento estoy metiendo varios goles verdad no suelo meter tantos con otros equipos meto menos y con con Messi Alexis que ya veis que también lo he puesto Pedrito bueno pues la verdad es que Iniesta compañía no sé es que la verdad es que tiene un equipazo el Barça bueno penalti es de estos penaltis que bueno pues que le entras de frente y demás pero el balón es como que salta un poquito por arriba y le enganchas a él en vez de al balón tampoco lo entiendo mucho pero bueno es lo que hay o sea a veces es a favor y a veces es en contra ¿no? y fijaros como me pongo perdiendo el cuarto partido 2-0 minuto 30 casi y es que la verdad es que bueno fijaros mira esto es otra de las cosas que iba a hacer fijaros lo que voy a hacer me quita me quita la barrera impidiendo que lance cómodamente pero me deja un hueco fijaros o sea es un error garrafal lo que ha hecho o sea no quitar la barrera que si que suele funcionar o sea si quitas la barrera la falta es bastante lejana y como no tengas un lanzador como cristiano que las enchufe muy muy bien pues es bastante difícil que entre la verdad para que nos vamos a engañar entonces es una forma de defender la falta pero dejarme ese jugador como me ha dejado ahí es una locura vamos yo creo que bueno pues eso pues no se habrá dado cuenta y peor para él la verdad vamos 2-1 minuto 32 y pero seguimos perdiendo ¿no? que que es lo que importa aquí aquí lo que importa es ganar en realidad ya lo hemos dicho muchas veces y bueno fijaros otra jugada mira fijaros eh me voy por la banda esto es lo que lo que va a pasar a continuación otra falta ¿no? bastante bueno no es similar pero bueno más o menos por el mismo sitio bueno pues son estas cosas del FIFA ¿no? si antes me quejaba del fuera de juego que me que que tenía que haber pitado y no pitó o incluso del penalti que no 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 me quejo del penalti ¿no? sino de de que joder yo me tire yo me tire bien yo creo que me tire bien y el balón a veces el jugador salta y demás bueno con Messi no puedo lanzar porque es zurdo así es que vamos a jugar buscar un jugador diestro ¿vale? vamos a poner a Dani Alves que tiene un buen tiro potente y entonces lo que ocurre es que se queda pillado del partido ¿cómo no? ¿cómo no? señores del FIFA ahí está el partido se queda pillado no puedo hacer nada bueno dejo bastante ahí hay un pequeño corte no sé si os habéis fijado intento darle a pausa ¿vale? para no sé por hacer algo veis que no puedo y bueno pues durante minuto minuto y medio aproximadamente esto sigue así pillado esperamos un poquito a ver si se soluciona el tema y de repente bueno pues se va la conexión no sé si si es que el chico se cae es que no sé lo que pasa no sé qué es lo que pasa el caso es que yo iba perdiendo recordad iba perdiendo 2-1 y bueno ¿qué es lo que pasa? que el partido me lo dan por ganado a mí me parece un poquito lamentable la verdad esta serie este capítulo es yo creo que el peor de todos de todos los que he hecho y pero bueno ¿qué se le va a hacer? la serie puede seguir adelante así es que nada más chavales un saludito y hasta el próximo capítulo el RMB9B2 esto es rap solo rap mi flamen con hip hop rapeando y soltando hasta quedarme sin voz en esto de los tutoriales sabes que el Ramsey es el dios se llama estilo y esto es arte